La banda de música ha celebrado el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un tradicional concierto. En esta edición la agrupación musical cumplía 25 años. Visiblemente emocionado el director de la banda, Conrado Abad, ha recordado los buenos y malos momentos y ha destacado que la banda de música cumple con el fin con el que se creó, animar a los jóvenes de la Escuela de Música de Albolote a practicar y poner en valor sus conocimientos musicales a través del trabajo en equipo en la agrupación musical. Una de las componentes de la banda, Laura Zurita, dirigió una composición suya, un paso doble, como avance de lo que será la celebración del 25 aniversario. La compositora junto a la editora del libreto, María Jesús Prieto, hicieron entrega a la banda de esta partitura que fue recogida por el director. En este concierto la banda de música de Albolote ha presentado a los nuevos miembros que incorpora este año, en flauta Marta Rojas y Marta Bejarano, en clarinete Noelia Gómez y Marta Hernández, en saxo Rubén Martín, en trompa Francis Curtado, en trombón Nicolás Morales y en percusión Ismael Muñoz. En este concierto la banda se ha atrevido con obras especialmente complejas, como La Divina Comedia de Robert W. Smith, Gronger de Camilo Laporta o Reflection of This de Ted Huggins. La Divina de Camilo Laporta o Reflection of This de Ted Huggins. La Divina de Camilo Laporta o Reflection of This de Ted Huggins. La Divina de Camilo Laporta o Reflection of This de Ted Huggins.